Ya estamos en el tercer mes de 2020 y a más de un año de gestión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y como empresa de investigación nos dimos a la tarea de preguntar, por medio de una encuesta, la opinión actual de los capitalistas. La pregunta inicial es lo que muchos quisiéramos hacer, que es, y actualmente saber, si aprueba la gente o desaprueba el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y el 52% de las personas aprueban su gestión, contra un 37% que la desaprueba. Y en una evaluación del 0 al 10, el porcentaje más representativo con un 27% es una calificación que la gente le da de 8. ¿Y en qué se desempeña mejor la jefa de gobierno? El 16% nos responde que en obras públicas, seguido de programas sociales, y un 25% no nos respondió esta pregunta o no lo sabe. Y en lo que se desempeña peor es en la inseguridad con un 53%, siguiendo el tema de seguridad con el 38%, que nos responde que se desempeña bien o muy bien. Y más del 50% nos dice que su desempeño va de mal a muy mal. Por último, el 70% de los ciudadanos considera que los problemas de la Ciudad de México la están rebasando, es decir, que no puede con ellos. Y un 26% nos dice que los tiene bajo control. La encuesta completa la encuentras en nuestra página de internet y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Ana Laura Arroyo y hasta la próxima.